Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver cómo cambiar los discos de freno delanteros. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre discos de freno. Además, si necesitas recambios, dar de baja o tasar tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. Para cambiar los discos de freno, tendremos que desmontar las pastillas y, como norma general, cuando se cambian los discos, se cambian también las pastillas ya que se deforman. El enlace de cómo cambiar las pastillas de freno lo encontrarás debajo de este vídeo. Después de haber desmontado las pastillas y el soporte de las pastillas de freno, con una A18 de Thor hembra y una máquina de impacto, soltaremos los dos tornillos del soporte de la pinza de freno. Moveremos la pinza de frenos en la parte trasera para evitar que se nos caiga y nos moleste a la hora de quitar el disco de freno. Con una punta de 25 de Thor quitaremos el tornillo del disco de freno. Con esto ya podremos quitar nuestro disco de freno. Antiguamente los discos de freno eran macizos, hoy por hoy son ventilados, que es la suma de dos discos de freno con estas ranuras para que pueda entrar al aire y tenga mejor refrigeración. Para saber el desgaste de nuestro disco de freno lo notaremos en la parte exterior del disco donde el cual se irá creando una pequeña pestaña debido al desgaste que genera la pastilla al frenar con el disco. Vamos a montar el disco de freno. Ponemos el tornillo que sujeta el disco de freno. Este tornillo no hace falta apretarlo mucho ya que simplemente es para que se quede fijo, ya que el propio soporte de la pinza de freno nos aguantará el disco. Una vez montado y fijado nuestro disco de freno montaremos el soporte de la pinza de freno. Una vez puestos los tornillos los apretamos. Una vez montado el soporte de la pinza de freno solo nos quedará montar las pinzas de freno. Como veis con muy poca herramienta y un elevador podríamos cambiar nosotros mismos los discos y las pastillas de freno. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información de los discos de freno.